Ante la problemática que enfrentan cientos de familias que habitan en predios sin legalizar, autoridades municipales de Pueblo Viejo buscan atender los problemas de escrituración que existen en diversas colonias. El regidor Moisés González, comisionado del Cabildo de la Tenencia de la Tierra, precisó que son diversos los sectores pendientes entre los que se encuentran las colonias Ampliación Flores Magón y Luis Donaldo Colosio, en donde en breve arrancará la legalización de los predios. Indicó que con el apoyo de distintas dependencias gubernamentales se trabaja en los procesos de regularización tanto en la zona urbana como en la zona rural. De igual manera tenemos la intervención previa solicitud que haga el municipio a la comisión regularizadora de la tenencia de la tierra para regularizar algunos asentamientos que existen en el ejido Anáhuac y en el ejido primero de mayo. Es ahí donde exclusivamente puede intervenir la Coret. Por otro lado también tenemos algunas áreas que están invadidas por asentamientos, pero esos son de particulares. De manera puntual quiero mencionar que tenemos la colonia Las Palmas en congregación Anáhuac. También tenemos otro punto de ahí del Anáhuac que se llama Matillas III, se identifica como Matillas III. Bueno, estos terrenos son de particulares. Aquí el procedimiento es que Patrimonio interviene a petición que hacen los colonos directamente a gobierno del Estado y gobierno del Estado a través de la Dirección General de Patrimonio del Estado. Inicia el procedimiento para poder escriturarles, pero quien firma el protocolo son los dueños, en este caso los particulares, ya sean los dueños en sí directamente o sus apoderados en alguno de los casos. Entonces esta es la situación que tenemos nosotros de los predios que hay por regularizar en el municipio de Pueblo Viejo. Noticieros Canal 9 Noticieros Canal 9 Noticieros Canal 9 Noticieros Canal 9